Bien, ha estado María, ha estado Paula, ha estado la otra compañía, ¿cómo se llama? No me acuerdo. María Jesús, que no me acordaba. Y nos falta otro, Manu, que ya está por aquí con nosotros. Manu Vargas. Encantado. Encantado también. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy cómodo aquí. Sí, más relajado. En multimedia y demás, más calmadito. Y nada, pasando un buen rato, que es lo que hay que hacer. Bueno, Manu, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca. Tú decides estudiar esto, ¿por qué? Yo he estudiado audiovisuales porque, bueno, me metí en Bellas Artes porque me gustaba mucho dibujar y demás. Y no tenía muy claro un bachiller en qué lo quería encaminar en mi vida y demás. Y me metí un poquito para empezar a editar vídeos porque yo hacía mis cositas con programas gratis y demás, como me ponía a editar. A nivel así personal, tú como autodidacta. Exacto, un poquito autodidacta. Y nada, quería aprender un poquito para profesionalizarme en el ámbito y demás y coger experiencias. Y luego empecé con el tema del 3D, que fue una asignatura nueva que tuve en este grado, que llevamos un poquito tiempo. Empecé con los programas a usarlo y hice algún que otro corto propio diseñado por mí y demás. Me gustó bastante. Sobre todo, si eres muy creativo, tienes como un mundo. Es un mundo diferente. Eso es más de diseño gráfico, porque el tema de... Bueno, yo vi un poquito de lo que hacían, que era muy interesante, porque es más de diseño gráfico que otra cosa. Diseñar algún escenario. Y manejar el dibujo ya tiene mandanga. Ya. Que eso es algo a tu favor. ¿Y vas a seguir con ese rotero de los videojuegos y demás o qué? Eh, sí. Ya que el tema del 3D lo puedo llevar de una forma también autodidacta, porque en internet te encuentras una gran variedad de cursos y demás, me gustaría empezar con un tema de programación. Ya que así, al mismo tiempo de que hago el escenario, puedo implementar como la inteligencia para crear videojuegos. Y cuanto más pueda hacer por mi propia cuenta, mejor. Más libertad tengo. Bueno, llevas un mes ya con nosotros. Sí. Un mes ya, ya te perdemos de vista. Y tú a nosotros. ¿Qué tal la experiencia en multimedia? Muy bien. Sobre todo me ha gustado mucho que aquí sois muy familiares y demás. Y se siente uno muy gusto, muy recogido y demás. Y no es como que si estoy perdido y demás, vos me echáis un cable. Sobre todo que es muy bueno. Y las cosas que hemos ido haciendo, hemos ido grabando fuera y demás. Algún que otro acto en los teatros, que es lo que más me ha gustado. Los directos, ¿no? Sí. Cuando se ha hecho directo y demás. Sobre todo el de Cris. Lo he disfrutado bastante. Y muy bien. Lo que a mí menos me gusta es editar y demás. No me gusta porque son mucho política y demás. Bueno, cuéntanos. Porque lo que pasa es que, claro, tienes que trabajarlo todo. Sí. Es la cosa que tiene una televisión. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado de lo que has trabajado grabar, editar? Pues lo que más ha gustado es salir a grabar, venir un día y ver que en el horario tenemos como tres grabaciones diferentes y cogemos con algunos compañeros la furgoneta. ¿Te gusta la cámara? Sí, de usar la cámara. Lo que menos me ha gustado ha sido... ¿O te ve más complicado de hacer? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Más complicado? ¿La voz en off? Las voces en off porque no chopen a ninguna. Y sobre todo porque le tengo mucho respeto y demás. Y como se me nota la voz un poco entrecortada y eso. Y me pierdo, me pierdo la voz. Pero es interesante después, ¿no? Sí. ¿A que sí? Cuando la haces más o menos bien y demás, te enorgulleces, ¿no? Digo, hostia, es mi voz. En verdad no suena tan mal. ¿Te imaginabas tú que el mundo de la televisión era así? ¿Que se trabajan tantas cosas? Sobre todo lo que yo no me esperaba era la rapidez con lo que hacéis las cosas. Yo pensaba que las cosas tenían como mucho más plazo y demás, pero no. Hay que seguir para el día. Hay que ir rápido, rápido y hacerlo lo antes posible. Yo pensaba que era, no sé, como veía siempre las teles, programas de la semana que viene, no sé qué. Yo pensaba que ya lo iban haciendo y demás de antes, pero creo que eso me ha sorprendido. La rapidez con que se hacen las cosas, claro. Y porque, claro, los programas tienen que salir sobre todo la actualidad, que los informativos son los que tienen que salir más rápido. Sí. ¿No? Y, bueno, ¿en qué estás trabajando para final de tus estudios? Porque tenéis que presentar tu trabajo. El proyecto final que voy a realizar con un compañero es el teaser de un videojuego que nos hemos inventado nosotros, que es Ficticio. Y probablemente hagamos, lo más seguro, una demo, que es como una versión principal del juego, de algunos segundos para que pruebe la gente como sería y demás. Y el proyecto está basado en unos viajes en el tiempo, de así realistas y demás, que se vea todo súper bien, de una mujer que viaja en el tiempo y tiene que ir evitando errores de la historia, hasta que se encuentra con ella misma, que estaba como en un laboratorio y vuelve a hacer de todo, que es un bucle. Pinta bien, pinta bien, pinta bien la cosa. Vamos a ver cómo te sale todo, ¿no? Y en un futuro te vemos como editor de juego. A ver, ojalá. Y eso también se estudia, o sea, que es una cosa que está ahí de muy actualidad, ¿no? Nosotros, como nos contaba antes María, pues Manu también ha hecho su trabajo, ¿no? Se le encargó un reportaje. Y bueno, cuéntanos de qué has hecho ese reportaje. He hecho el reportaje de la Iglesia de Santa María de la Coronada. En principio porque tiene mucha historia. Sobre todo lo quería enfocar en el tema de que en la época de la peste se pintó todo entero de blanco por el tema de la cabeza. Y al hacer eso se perdió mucho del detalle de la pared, de los dibujos que tenía cuando se creó. Y hay pequeños huecos en la iglesia en los que se puede apreciar todo eso. Todos los frescos, ¿no? Y también porque mis padres se casaron ahí y tenía alguna foto y demás, y todo. Y bien, y eso. Bueno, y has hecho algo que no ha hecho todo el mundo. Bueno. Que ha sido ponerte tú delante de la cámara. Ya. Y eso me da bastante vergüenza. Pero me da. Es algo novedoso dentro de lo que han hecho tus compañeros, ¿no? Que has hecho tú. ¿Qué es lo más complicado que te ha costado más? Del reportaje. Lo más complicado ha sido un poquito enlazar la voz en off con el total que ya había grabado. Dar un poquito de concordancia para que sea todo el mismo tema. Como allí hay muchas cosas en la iglesia, el tema de cadarzo. También quería sacar algo de la historia de la pintura y algunas otras cositas que tenía. En tan poco tiempo es mucho, ¿verdad? En tan poco tiempo. Dos minutos que dura. Y he salvado lo que podía. Bueno, pues vamos a ver cómo ha visto Santa María la Coronada, esa parroquia. Manu Vargas. Manu, muchísima suerte. Muchas gracias. Y vamos a ver ese reportaje que tiene nombre o... ¿Le has puesto nombre? No, reportaje de historia. Vamos a verlo. La iglesia parroquial de Santa María la Coronada es la heredada de la del mismo nombre de la de Gibraltar desde 1704. De hecho, en su archivo custodia todos los libros de nacimientos y de funciones de la iglesia gibraltaleña. También custodia todas las imágenes que se contenían en la misma. Por lo que su valor artístico, cultural y histórico e incluso sentimental para los sanroqueños es incalculable. Desde entonces, también se ha enriquecido su patrimonio con obras de imagineros ilustres como el Cristo de la Buena Muerte de Ortega Brú y otros más contemporáneos. José Cadalso tiene su tumba en el crucero central de la iglesia. Su visita es obligada porque concentra en su seno una parte importante de la historia de España. José Cadalso y Vázquez de Andrade, que usó el seudónimo literario del militar, nacido en Cádiz el 8 de octubre de 1741 y muerto en San Roque el 26 de febrero de 1782, fue un militar español, muerto al ser alcanzado por una granada inglesa y un valioso literato, recordado por sus obras Los Eruditos a la Violeta, Noches Lúgubres y Cartas Marruecas. Estamos en Santa María la Coronada, la iglesia en la cual todos los sanroqueños han tenido una imagen durante muchos años que no se ha mantenido como les hubiese gustado a los propios sanroqueños, ya que teníamos un púlpito, el cual ya no está, y un coro que ha desaparecido también. Por lo tanto, el patrimonio de la iglesia sanroqueña se está perdiendo.